3, 2, 3, 1, vamos conmigo Somos el segundo, somos el segundo, atrás de mi posición, en mi posición, no, 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 daño ahí, daño ahí Atrás, cuidado, 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 atrás nuestro, atrás nuestro Atrás de la guardia, arriba, arriba, escalera, en mi posición, vamos, vamos, vamos En mi posición, en mi posición, gente, vamos, 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 en power Buffer, Buffer, Buffer Cargamos en 3, 2, 1, vamos Blast Puente, arcado Puente, 3, 2, 1, bomba en puente, bomba en puente, bomba en puente, bomba en puente ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Qué hacéis ahí arriba? ¿Qué hacéis ahí arriba? Olvio 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 Me has puesto la puta chapa Y hay que ver strequéis, pues testuando dentro como13 Es que... Celente